La Rueca Era de la sierra y en la sierra andaba Prendí burro, prendí burro, prendí burro de ramal Prendí lo, prendí lo bien, prendí lo, prendí lo mal ¿A dónde lo tienes el amor, morena? ¿A dónde lo tienes en sierra morena? Amores tenía trece, se me casaron doce Y de uno que me quedó, dice que no me conocen Era de la sierra la bella serrana Era de la sierra y en la sierra andaba Corrido pide la niña, corrido se le ha de dar Para que pides corrido, si no lo sabes bailar Gotas de agua traigo al pelo, gotas de agua macarenón Dice que no nos queremos, porque no nos visitamos Las visitas son de noche, para los enamorados Gotas de agua traigo al pelo, gotas de agua macarenón Todos los oscureceres, ando por ver si te veo Porque tú solita eres, el jardín de mis recreos Gotas de agua traigo al pelo, gotas de agua macarenón ¡Toma ya! Como decía, estamos con La Rueca, en San Pedro de Zeque, en Zamora Y estamos aquí con Kili, que es el portavoz del grupo Es la primera vez que tenemos en nuestro programa Me gustaría conocernos un poco, cuéntanos la historia del grupo, Kili Bueno, pues nuestro grupo se empezó a funcionar A raíz de unos cursos que hicimos, de baile Hicimos dos cursos en dos años sucesivos Y a partir de ahí, con ocho bailes que sabíamos bailar Pues nos fuimos por los pueblos a enseñar lo que nosotros habíamos aprendido Y ahí empezó el grupo a funcionar, más o menos Y a raíz de ahí, ha tenido varias transformaciones Los componentes han sido muchísimos Porque claro, unos los han dejado, otros... Pero bueno, aquí estamos funcionando Que es lo importante Y que no se nos termine el grupo Has dicho que con ocho bailes os lanzasteis por ahí por los pueblos No tenéis miedo a la muerte La verdad es que estábamos en tensión todos Teníamos una preocupación encima que vamos Pero fuimos valientes Dijisteis que hicisteis dos cursos, ¿dónde? Sí, aquí, aquí Dijisteis y profesorios a que nos enseñara Y nos hicimos dos cursos aquí Y un año aprendimos cuatro bailes Y el año siguiente aprendimos otros cuatro Y con esos cuatro era el repertorio que teníamos Hacíamos luego también alguna canción Que la aprendimos por nuestra cuenta ya Y con eso nos lanzamos al rodo Oye, tenéis también... Veo que cantáis Bueno, es que hemos evolucionado mucho Desde que hemos empezado Que fue en el 2002 Hemos evolucionado mucho Lo mismo a nivel de bailes Que a nivel de música Ahora está... Nuestro grupo compone ciertas canciones también Grabamos un disco hace unos años Hace cinco años o así Y bueno, pues ha evolucionado todo eso Pues en lo que tenemos ahora ¿Cómo fue ese principio? Esa inquietud de decir Queremos aprender a bailar Si te digo la verdad A mí esto era una cosa que ignoraba Completamente No es una cosa que yo lo haya vivido Desde niño o tal Surgió a raíz de unos amigos Que empezaron haciendo un curso de gaita En Zamora Y entonces a raíz de ahí Él aprendió a tocar la gaita Y yo dije Bueno, pues entonces yo tuve que aprender A tocar dulzaina Para tener dos instrumentos Y así fue Y así fue Y poco a poco Y poco a poco Pues continuamos haciendo cursos Yo estuve pues 16 o 17 años En la escuela de folclore Y por ahí Y bueno Y todo ha evolucionado de esa manera ¿Todo esto me has dicho Hace cuántos años Comenzó esta aventura? Los bailes en el 2002 Pero la música Todavía mucho antes En el 94 posiblemente Obre Bueno, ya conocemos el origen del grupo Poco más adelante Vamos a ir conociendo más detalles Vamos a entrar en detalles Sobre todo lo que nos ha contado Seguimos En la provincia zamora Partido de Benavente Hay un pueblo muy hermoso Nombre San Pedro del Teque Debajo del puente De la carretera Debajo del puente Llora una morena No llora porque la olvidé Que llora porque la quieran Debajo del puente Llora una morena Debajo del puente De la carretera Mi sangorazón prendieron Y a la cárcel lo llevaron Y sin delito ninguno A muerte lo sentenciaron A muerte lo sentenciaron Debajo del puente Y de la carretera Debajo del puente Y llora una morena Por tu calle Por tu calle voy entrando Y me va cubriendo un velo Quiero entrar y no me dejar Quiero salir y no puedo Debajo del puente Debajo del puente De la carretera Debajo del puente Llora una morena Calle grande, calle grande Cuántos paseos me debe Cuántas veces he pisado La sombra de tus paredes Debajo del puente De la carretera Debajo del puente Llora una morena No llora porque la olvidé Que llora porque la quieran Debajo del puente Y llora una morena Debajo del puente Y de la carretera ¡Toma ya! A ver Quirio Vamos a hacer el recuento Tenéis el grupo de bailes Sí Tenéis dos aineros Sí Y tenéis también Un pequeño grupo Con guitarras Cantantes Y pequeña percusión Me decís que habéis grabado Un disco Ese disco Supongo que es de música Lógicamente Sí El disco Es una recopilación De las canciones Que hemos tenido nosotros aquí Que yo tengo particularmente Tenía una tía Una tía mía Que murió con 100 años cumplidos Y hoy tendría 110 años Murió con 100 años Pero a nosotros nos dejó Un legado inmenso De bailes tradicionales Y música Sobre todo música Que nos cantaba en la cocina Al lado de la lumbre Y precisamente El disco se llama Al calor de la lumbre Y son las canciones Que cantaba tu tía Sí Que cantaba mi tía Que nos las enseñó a nosotros Añadimos algunas otras más Pero bueno La raíz fue esa Qué bonito Qué interesante Qué folclórico Qué tradicional Bueno La verdad es que La tía de la que estamos hablando Era una persona Que irradiaba Música Y era muy feliz Nos transmitía la felicidad Y estábamos encantados con ella Y este legado Que os ha dejado Qué bien Pues sí Luego me decías Que también tenéis Canciones que vosotros hacéis Sí Nosotros hemos hecho La jota que hemos Que hemos cantado Esa la La hemos hecho nosotros En el grupo Y tenemos otra Otra canción Ya también Preparada Y no la hemos cantado Ni eso Pero bueno Está En el horno todavía En el horno Sí Pero bueno Está ahí Y estamos en eso ¿Dónde sacáis la inspiración Para los temas Que empleáis En las letras Por ejemplo? Bueno yo Una de las De la última canción Está inspirada En la despoblación De los pueblos Es un tema interesante Es que está de actualidad ¿Cuántos habitantes Quedan en San Pedro de Zeque? Pues ahora mismo Estamos 450 O así No somos más 450 En su máximo esplendor Que más o menos Que llegó a tener En el esplendor Del pueblo 1400 1400 O sea Falta mil Falta mil Es una pena De los que están aquí Viven en el pueblo Somos de distintos pueblos Ah vale En principio El grupo se empezó a formar Con la gente que estábamos aquí Pero bueno Luego fuimos adaptando Gente de otros pueblos Que se iniciaron En el En el En la escuela En la escuela de folclore De aquí de Camardana Y a raíz de ahí Bueno pues Fuimos incorporando gente Y Ahora mismo Pues somos un abanico De personas De distintos pueblos Bueno pues Interesante Interesante Siempre conocer grupos nuevos Siempre ver como Como funcionáis Y como La tradición se sigue manteniendo Sí La gente se va Pero la tradición Se queda Después seguimos un poco más ¡Gracias! 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 Kiria, aparte de lanzaros a los pueblos con aquellas primeras ocho danzas que sabíais qué más hacéis pues en el grupo pues hace unos años no quería no queríamos que fuera solamente lo que es el baile entonces yo fui a hacer unos cursos de guitarra a venavente y a raíz de ahí lo enfoque todo hacia la misa castellana y empezamos a hacer misas castellanas es otra faceta que hacemos también hacemos rondas también que todos los años hacemos una ronda aquí en el pueblo invitamos a todo el mundo a sopas de ajo a sopas de patatas a sopas de patatas hay que apuntar el día es en diciembre y hacemos un certamen de villancicos de todos los conocidos de todos los vehículos los cantamos nosotros también también sí 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 hay otros grupos que vienen también hemos involucrado a los niños también para que las madres también participen en eso y también cantan varios brillantes y con los niños y bueno pues es una manera de tener algún tipo de actividad en el pueblo porque nos llevamos a los poblados aburrimos y las rondas las rondas las seis espontáneamente o por encargo no las rondas las llevamos preparadas tenemos canciones de ronda que vamos cantando los balcones de las casas y nos nos tiran nada no nos tiran nada porque es de noche ni billetes pero a la gente le gusta a la gente le gusta y a nosotros más así que pues bueno pues es otra de las actividades que hacemos también y hacer misas castellanas abarcamos un poco las castellanas por ejemplo si alguien se quiere casar y quiere que le canten una misa castellana si nosotros dispuestos nosotros hemos hecho muchas bodas entonces acompañamos a los a los novios hasta la puerta de la iglesia bueno primero de la novia a casa del novio y del novio a la casa o sea la puerta de la iglesia lo hay cantamos una canción de entrada y a la salida le cantamos la otra canción que es la misma pero con otra letra diferente una cuando entra antes de casarse y la otra cuando sale ya la situación es otra es diferente y la entrada todavía se puede arrepentir se puede se puede y luego ya pues bueno pues hacemos la misa quien nos contrate la misa también hacemos la misa y luego ya pues de remate le hacemos el baile de boda que hemos hecho que hemos hecho hoy ahí que precisamente es un baile de honor que se le hace a los novios y por eso se llama baile de boda de una mente entonces para encontrarlos a vosotros si alguien quiere que le cantéis la boda que tiene que terminar al pueblo o tenéis alguna manera de contactar bueno tenemos una página que eso está a nuria que nos puede decir nuria no está nuria que venga nuria en aca nuria que nos puede decir la página que nos pueden buscar en facebook tenemos página en facebook y a través de ahí pueden contactar con nosotros que busca el grupo las ruecas antes de que sí 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 busca un grupo la rueca san pedro de ceque en facebook y ahí salen cositas nuestras subir muchas cosas a facebook de lo que hacéis sí sí vamos subiendo de vez en cuando las próximas actuaciones cosas de lo que hemos lo que vamos haciendo también ponemos vídeos sí bueno pues ya sabéis el grupo la rueca de san pedro de ceque en la provincia de zamora cerca de benavente nosotros como ya les conocemos volveremos a estar con ellos a que nos enseñe lo que van haciendo y vosotros pues seguid con el día del programa hasta ahora yo 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 yo